¿Pero luego no lo vas a editar o que el cabrón? No Me lo dice a mí, me lo dice a mí Uy, qué ilusión Va, va, vamos a callarnos que la gente lo pueda leer Echeras tú, yo no tengo mujer Qué putada, ya me jodería Adiós, guapín Empieza a grabar ¡Mira, esa es mi cámara! Se me hace un huevo, ¿eh? Madre mía, qué hacker Qué mala persona, tío, si no miente Te metas Tu voz ahí Pero bueno, chicos ¿Cómo veis? Estamos en Resident Evil 7 Os dije que iba a empezar la serie Y no estaréis viendo nuestras caras ahora mismo Pero bueno, he dicho, no pongo foco Bajo las personas, cierro la luz Y así se ve como sería ahora mismo Así que como va a haber luz En la propia pantalla Si no va a haber la cara de vez en cuando, ¿vale? Entonces, como hablo de despedida oscura Es que si enciendo la luz, mirad Se ve muchísimo O sea, si pongo mi mini foco Se ve muchísimo Madre mía Ahora Se ve muchísimo entonces no tendría sentido Por lo cual, voy a apagar el foco Foco, ¿verdad? Y voy a jugar con Álvaro La verdad es que entre los dos Yo creo que nos vamos a cagar un poco Pero ahí está el salsillo Ah, es que bueno A ver si empezamos Tengo ganas ¿Tú, tú, la verdad? Sí ¿Has visto algo del juego? Eh, sé de qué va Y sé de los Resident Evil Pero es mucho No me hagas de spam, ¿vale? Spoiler, perdona Mirar Ah, que puedo mirar Oh, que ya estamos jugando Vale, vale, perfecto Oye, el coche No es moderno Pero ni de cojones Bueno, los gráficos, tío No sé si son así Si es por mi pantalla O por qué, tío Hay un espíritu Esos estrellos En casa de Juan Carlos ¿Tú que has visto el juego? ¿Los gráficos son así? No lo sé Eh, tío Que no puedo moverme Ah, vale, ahora, ahora, ahora Madre mía, decía yo Vale, primero podemos correr Y, eh, agacharnos Pues no, no Ah, vale Mira, aquí tenemos el mapa Tenemos que llegar hasta aquí No voy a detenerme mucho Va, que no lo enseñan ahora Objetivo, encontrar a mía Vamos para adelante rápido La verdad es que no quiero pararme mucho Porque quiero que sean 30 minutillos Aprovechables Y que os guste el vídeo Entonces, lo primero que voy a hacer Entrar Me da miedo Entrarnos a poder, ¿no? Como no seamos Hull Y lo partamos Poco creo que lo vamos a hacer Aquí, bueno Vamos a buscar una alternativa Eh, vegetación Vegetación, vegetación Bueno, el hueco Ya decía yo Que es que en estos juegos Siempre hay un hueco Que te deja ir Y perfecto Bueno, hay una puerta doblada No, no será Hull Que lo habrá pasado por ahí Ni nada, ¿sabes? Eh, abrimos esto Esta al principio Ya me la he jugado dos veces Solo hasta aquí No entra por la puerta Pero bueno, vamos a ver Eh, caimeras de cloaca PSV17 Propuesta de proyecto Nos colamos en la casa Encontrada en Luisiana Y por detrás Únete a nosotros Interesante ¿Qué te quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso ahora? Que lo vamos a pensar muy bien Si no Madre mía Contra el mosquito, tío ¿Cómo me cubría? Ah, vale Con el espacio ahí ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Cuidado! Está lleto guapo ahí Te meten un screamer De los guapos No, no me peguen ¿Qué? ¿Tú te sabías de eso? No ¿Y el puto hombrecillo este, tío? ¡Eh, señor! ¡Señor! Vale, me da a mí que era un poco fantasma, ¿no? No, igual se ha metido por el camino de ella Y no lo has visto Vale, vale Vamos a correr, a ver si lo pillamos A ver si lo pillamos Es un juego de miedo No voy a fingir nada, ¿vale? Como lo vais a ver Ostras Una manchada de sangre parece, ¿no? Ostras Dios, que asco me da Aparta No, la verdad que me da asco, tío Pero nada, aquí sigo Oye, pero esto parecen unas botas, ¿no? ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Qué asco! Ya sé que son Piernas de caballo, tío ¿No se te parecen? Sí, sí, o de corto Cosas de esas ¡Qué puto asco, tío! Vale, vale, vale El juego Me está dejando de gustar, tío ¡Dios, qué asco, tío! Va, yo veo esto Y me cago Cojo el coche y me voy Así que adiós, mujer, ¿sabes? Tío, te lo juro ¡Qué puto asco, tío! ¿Quién puede hacerse una puerta De patas de caballo? De la espalda Que luego cuando vuelves Pasa lo que pasa Ya, 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 tío Es que estoy Tengo miedo Porque me van a devolver o algo Y me lo va a encontrar de cara Pero digo que cuando giras Vuelves a girar de normal Es cuando te llevas el susto Ya, tío En las películas de terror Esto no es... Vale, a ver Tenemos un bolso Examinamos Carne de conducir Mía Qué bien Mía, ¿eh? No tuya, mía Sí, sí Qué gracioso Vale, un par de vueltas ¡Oh, mira, cómo gira! Vale, vale, tonte yo, ¿no? Vale, pero aquí no se puede entrar Ni nada Un columpio Esto se puede abrir Tampoco No me deja entero actuar Con la F ni nada Voy a montarme Espérate A ver Vale, no me puedo manchar ¡Ah, que se mueve! Yo pensé que iba a ser El típico objeto duro Con cuidado, Juan Carlos Tío, sí, sí Estoy viendo algo Que no me mola mucho Me voy a ir a la puerta Con cuidado Vale, a ver Tío, me estoy cagando Ah, me deja acercarme Y como que pone la mano O algo, ¿no? ¿Qué he pasado? ¡Oh! Espérate Vaya por Dios ¡Hala! ¡Nada, aquí! Mira, como me dije mal ahora Es como... Ha salido la mano Pero no sé qué has hecho Ahora, ahora Se ha apoyado ahí ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Oh, my God! No, vale, estoy por favor Vamos a entrar Ostras, ostras Ostras Sitio oscuro Me da a mí que primero es esto, eh Jolcarlos al día Dentro de espaldas ¡Tío! ¿Por qué tiene la manía de esconderse? Cerrarse las puertas solas, tío Vale, casa abandonada Vieja F, abrir Ah, vale La puerta Se abre la puerta Vale, despacito, despacito Espacernos A Carlos Ya se toma la cara ¡Vaya huevón! Habla alto, habla alto Habla alto, claro A ver, vamos a intentar abrir esto Vale, no puedo Sí, ya lo he visto, eh Me suena muchísimo Esta casa Del recién nivel 6 puede ser No tengo ni idea A ver, ¿qué tenemos por aquí de comida? ¡Dios, qué asco! Échate un poco a onda Sí, creo que ayer estuvieron comiendo, eh Parece todo muy fresco Sí Buah, voy a cerrar el grifo Que me está poniendo los nervios El tin, 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 tin Vale ¡Oh, cabra! ¿Un plato de palomitas? No Un cuervo para cenar Toma, patín Oh, aquí hay mayonesa fijo para mis macarrones Vale, pues me da Mírala Ahí está, ahí está, va el tío Me cago y se me ha caído A ver, va por ella Ay, no puedo cogerla Bueno, pues ya me he ido a tomar los macarrones más tarde, tranquilo Buena, vámonos A ver, ¿qué hay por aquí? Antes de nada Señora extraña A Carlos A Carlos ¿Lo has oído tú también? ¡No! Vale Ah, que hay un cajón atascado Y aquí ¡Oh, una fotografía! Está quemada un poco Pero bueno, a ver ¿Qué hay ahí? Hay como una niña, ¿no? Sí Una niña Carlos, deja ya la fotografía Déjala Va a la vuelta Juan Carlos, por favor, eh ¡No me deja! Vale, lo dejamos ahí Esto no puedo Estaba atascado ¿Qué más por aquí? ¿Qué más por aquí? ¿Qué más por aquí? Sí Es un paisaje bonito Juan Carlos Juan Carlos No, tranquilo, es lo del suelo Mira por la ventana Que yo creo que va a ser mucho más bonito todo Como se ve tanto ¡Oh! ¡Hací me ha bailado un alumno! Yo creo que podría asustar a la gente, tío Vale, la puerta asustada ¿No has oído? Sí Puto reloj de mierda Vale, un trapo O eso parece Plátano, eh A Carlos, los espejos no Los espejos no Creo que está más cagado él que yo En la de ¿Cómo era? ¿Cómo era? No me coja los espejos Es que no sé si está viendo algo, ¿no? A lo mejor no se nos está viendo Y estoy viendo lo ridículo Juan Carlos Aquí se viene ¡Aaah! Vale Vale, cerramos, cerramos Y que tú lo sabrás ya No, 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 no me lo sé Esto ya no lo he visto Hostia, si están en estos Pero qué hace hoy mi bikini, tío No me jodas ahí con Tanga Provocativa Tobillos Esto A ver ¡Tobillos en esta foto! No, no, la otra, la otra ¿En esta, tío? Esos tobillos de pilados Macho está Me da muy mal rollo, eh ¿A qué más tenemos por aquí? No me deja verlo Juan Carlos, deja de ver fotos Me he cagado oído o algo, tío Te lo juro, me he cagado Pensaba que eso era como una especie de extraterrestre Ah, vale, no Esto tengo que poner una pila Por lo que parece, ¿no? Una Uno F Dos F Tres F No, entonces, ¿cuatro F o qué? ¿O dos y medio F? Vale, ¿alguien debo por aquí? Toco a un Hostia, tú, me has estado Voy a tocar el piano Oh, vaya, parece que no Parece que no aquí Vale, vale, espérate Me suena que hay alguien detrás Juan Carlos, Juan Carlos Vale Vale, a ver No, no vale el DNI ahí Vale, pues no hay nada más No puedo más Es que voy a salir Había una idea para subir Así que Macho, las puertas como que me voy a dejar abiertas Pero esto antes se ha abierto hacia adentro Las puertas me voy a dejar cerradas Abiertas mejor Por si hay que correr Es reversible Te lo juro, estoy por si hay que correr Abiertas todas Que paren, paren Carlos, no subas que yo he visto esta casa, ¿eh? Vale, cerrado Oh, un botoncito Mejor no tocarlo, ¿no? Sí, sí Tiene tinta de... No funciona, toma En la boca Oh, para guardar Vale, voy a guardar Antes de nada Me voy a guardar aquí encima Eh... No, en esta Que es que Esta es cuando estaba empezando a hacer la serie Pero jugó mi hermano En vez de yo, ¿sabes? Qué bien Y bueno, ahí tenemos la cinta Perfecto Vale, yo estoy cagado, tío Te lo juro Cuidado Vale, haremos más o menos media hora Tampoco quiero, como os he dicho al principio No quiero que se os haga Súper pesado, tío Eh... ¿Qué hora es? A ver, va Es que media hora Yo creo que es un poco pesado Ya, pero bueno Es que si no, ¿qué hacemos? Vale, metemos esto Vamos a verlo Juan Carlos ¡Bú! Juan Carlos Con cuidado, ¿eh? Hostia, me ha dado lo que te he destruido a ti Y me cago Jugando este juego Y me cago Ahora te imaginas Que no se ve la cámara Este ve todo negro ¡Bú! Mira lo que te he destruido a ti Vale, tío Va, cuando termine la cinemática Jugámoslo, ¿no? ¿No se mueve este tío? Vámonos Tendrís que mover tú, creo Eh... Sí, vale, sí Me tengo que mover yo ¡Me he destrozado desde el principio! ¡Woo! Carlos, que te da Y luego te parte las piernas ¡Hostia! Me acuerdo aquel día en el parque Tú Como tú, ¿no? Eso lo ha dolido, ¿eh? La verdad creo que es que esto De ser pareja en este juego Va a ser mejor, ¿no? Sí Bueno, te imaginas Ver toda la serie ahí contigo Aquí al lado Y cada episodio jugamos uno ¿Qué quieres? ¡Ostras! Dejad por los comentarios Lo que os parecería Una serie juntos Yo creo que este juego ¡Bua! Nos cagamos Grabamos y ya está grabando ¿Sabes? Si no, no estarías viendo esto Ya, ya Me refiero Pero cuando... Aparta No, no Ya digo el juego, ¿eh? Ah, qué bien Tipo Ah, vale Sí, sí A ver Me dice tú primero Y me deja el último Maricón Eso de tu gurio, tío Ojalá, ¿no? Ojalá Estabais encantado ahí Tu guapa Y escriben ahí ¡Bum! Que lo más gracioso Es que este ya lo he visto ¿Sí? Sí Cabrón, a ver Me lo he dicho O sea, sí Pero no sé dónde lo he visto O sea, y aún no había salido el juego Igual era alguna beta o algo de eso Puede ser A ver, vamos a ver Paisaje oscuro Paisaje... ¡Oh! Esto es un paisaje de blancas Sí, sí Igualito, ¿eh? Una señora misteriosa Eh... Paisaje Y bueno, vamos a ver ¿Qué nos dicen nuestros compañeros? Tres años Me hace gracia porque En vez de dejar a los personajes aquí hablando Nosotros ahí hablando por encima Aquí está la comida hecha Sí Si la mesa está sucia La mesa está sucia, ¿sabes? A lo mejor... Ya, pero... Como está grabado, igual Vale, nada Cierrado A ver si sigue el cuervo en el micromas Vale, vamos con nuestro compañero Que no vayas No me deja, no me deja pasar ¡Eh, compañero! Eh, que no me deja pasar, tío Mira Ya, ya, ya Vale, algo... Algo está preparado por aquí Esto llena de macarrones, ¿no? O sea, tenéis que cambiar algo Mira, ahora no ha caído la lata Es verdad Y aquí tiene que estar el cuervo, ¿no? Pues tampoco No, no está ¡Se cierra solo! Sí, le he visto para ahí Pero no me ha dejado seguirle Tío, tío, la verdad Que si vienes a grabar con otros, tío No sé por qué te vas solo Con Carlos Ah, vale Es que es el botón del interruptor Ostras, 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 ostras Está muy oscuro No hay ninguna luz ni nada Ahora mira lo que he cagado Mira, a mí sabes que he cagado Está más cagado que nosotros, ¿eh? Esto es como lo de... Sí, no empiezas, Juan Carlos ¿Cómo era el nombre de la chica que tienes que decir tres veces? No lo sé Juan Carlos Céntrate en el juego, ¿vale? Amaya, Amaya, Amaya No era Amaya Creo que sé cuál es, pero... Dímelo y no lo hago No, no, no No te voy a decir En tal caso fuera de cámaras Bueno, no Que luego en la siguiente serie me la lías Tú dale En la siguiente serie dice Bueno, en la siguiente serie En el siguiente episodio Eso Que cabezón, tío ¡Wow! Bueno, pues estamos grabando aquí el cabezón de este señor Por la espalda ¡Mmm! ¡Le huele a... A nenuco A H&S Para señores anticaspa Hay odores que huelen a... ¡Oh! 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 Sí Dame todo, piano Esto es un señor raro Quiero tus teclas en mis canciones ¿Tú, qué es eso? Juan Carlos Pues tú céntrate en la... Sí, 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 ¿eh? ¿Por qué? ¡Ah! ¿Qué cojones? ¿Hay algo ahí? Eh... ¡Eh! ¡A mí te me relajas, eh! Relajadito Mete mirando, mete mirando el tiempo Que quiero acabar con todo antes A tomar por reportaje, ¿vale, tío? ¿Vale, tronco? Esto me está preocupando, eh Soy 27 Las 6 y 27 Y jugando a este juego con las personas bajadas Es que soy más listo Da igual La sensación es la misma No te creas, eh Con las luces bajadas, mejor Pasa más miedo La verdad Luego lo bueno es que termina el episodio Y te vas a la calle Y dices ¡Oh! ¡Qué suelecito más rico, niño! ¡Qué bonita es la vida! ¡Unos cojones! Tú no... ¡Claro! ¡No te lo hago yo desde arriba! ¡Mejor! ¡Oye! ¡Baja! Luego bajo Claro, exactamente Bajas Y ahí es cuando te he grabado Claro, exactamente Yo, mira Si quieres me salto al otro lado No me deja Sí que... Bueno, venga, va Te grabo de abajo Tú mira hacia arriba, Juan Carlos Tú siempre hacia arriba Va, va, va Tú mírale a él Hay que enfocarle a él Hay que enfocar al protagonista Venga, Majo Ahora bajas tú ¿Vale? Bueno, las escaleras interminables Que te vea a ti Venga, bájate ¡Que te bajes! ¡Ja, puta! Oye, tú, esas palabras Vale, a ver Al suelo, al suelo Que nunca... Al suelo nunca lo estima Ah, está ahí, André ¡André! Sí, sí, date Que no, no, no No la avises ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco! No le avises No le avises ¡Ah! ¡Ah! ¡Que viene alguien! No le avises Juan Carlos, no le avises ¡Ah! ¡Puto asco! Oye, cuando salgamos... Y tú va Y en vez de esperar A que bajes él Le avisas, ¿sabes? ¡Dio, pero no venía! ¡Que no venía! Y yo, no la avises Que se va a dar la vuelta Y estará muerto Vale, no puedo... ¡Ay, puedo verlo otra vez! Pero como que no, ¿no? Es como que no, no Vale, vamos a continuar Vale, vamos para Corta, corta, corta Vale, vamos a tirar No, no, no tire Puede que sean los inquilinos Puede ser Oye, en todo caso Si lo vemos Después de tres años Ahí solo quedan huesos, ¿no? Oye, es que me da asco Me da un asco ¿Qué es lo peor? Bueno, si no hay nada Me acojonaría Viene el de... De nada, tío El de... Del vecino ese A por ti Buah, te ven He oído algo Sí, sí No, aquí, ¿eh? No te rayes Ya, ya, ya Habría cogido la... Así Vale, más rápido ¡Hostias! Bueno Vale, no hay ningún combo Para salvarme Ah, claro Si están todas las partidas Que quiero salvar Ay, 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 ay Vale, vale, vale Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí No puedo, no puedo ¡No puede! ¡No puedo! Vale, 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 vale ¡Hostias! Mira, la sangre ahí goteando ¡Oh! Esto ya no lo he visto, ¿eh? O sea, se ha cortado En grabación Es lo único que... Vale, yo ya no soy nada más Tío, ¿por qué hay que ir por agua, tío? Por agua nunca me fío ¡Qué bien, empapadito de mugre! ¡Qué bien, qué rico! Va toda la familia A mí el agua me tranquiliza O sea, ahora mismo te embullo Y me daría igual ¿Te tranquiliza? ¿En serio? Sí A mí el agua, tío Me da miedo, tío Pues te ahogas No, porque ahí solo puedes ver Lo que ves desde ahí hasta el agua Si hay algo debajo Da igual No lo ves O sea, como si hay un caimán Que te está un centímetro Para comerte Mira Eso, me da igual No sé lo que hay abajo Yo no lo veo Yo estoy tranquilo Ni lo puedes ver No me hagas a echarme Bueno, vamos a quedarme ¿Eh? En realidad son goteras Ya, ya Me da cuenta No, pero son algo del agua, tío Así como raro, tío Y de repente No sé ¿Por qué te quedas en medio? Ah, vale No sé ¡Hostias! Mira el hambre Qué majos ¿Cómo ha crecido? Míralo Si tiene un pelo Nada de H&S Compañero, hay que usar más H&S Vale, esquinas Voy a mirar todas las esquinas, tío Porque me dan un miedo Vale, mucha gente En un tablero ¡Oh! ¡Oh! Se parece uno de una película Me suena Y el de arriba también No voy a decir quién Porque a lo mejor A lo mejor Y me dicen ¡Oye! ¿Qué le has dicho? Y yo como Venga, abre Pacho, me da un mal rollo Estas celdas, tío A ver, algo por aquí No, 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 no No, no, no Tío, no se ha cerrado la puerta ¿Qué quieres que mire, tío? Una plantación de marihuana había ahí Mira Sí, ¿no? No, no, no A la izquierda, a la izquierda Ahí Vale, yo creo que como hables así de abajo No se te va a oír, ¿eh? Pero bueno Ahí hay alguien, ¿no? Mejor ¡Oh! ¡Oh! Mierda No tengo nada para abrirla La encuentras y nos piramos, ¿eh? Ya, ya, ya Me refiero a que yo me voy para casita No, no, no Vale, que aguanta un poco más Vale, tenemos cort... Corta cadena, ¿sabes? En vez de reviente cadena o algo así No, no, no Corta fichas Como, espérate, espérate Que esto mola ¡Ah! Espérate ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Que buen todo ¡Ay! ¿Qué puede pasar? Nada bueno ¿Cuál es la suciadura? ¡Pas! A tomar por culo Vale, ¿qué hora hay? Vale Vale Llevamos corto de... Llevamos corto de hora Ya puedo despertarla, ¿eh? ¡Pero qué pelo es ese! Eso es más artificial que su... ¿Qué haces aquí? Lo normal, ¿no? Yo lo primero no sé qué hacía ahí Ahora es Vete, vete Aquí sí Seguro ¿Qué ha visto él? ¿Qué más bebes? Esto está más bajando la que su... ¿Cómo que papá? Si tu padre está en la ciudad Inútil Con cuidado No te haces que hay mucho Que igual en media... ¿Te imaginas que lo matan? Mirame los ojos y miente Y dime la verdad Joder, miente me, ¿sabes? Pero me lo meto ¿Tres? No puede ser Pues sí, hija, sí Álvaro y yo ya hemos terminado la ESO Y no te hemos visto, macho Y ya ha salido este año Pues nada, este año que te estamos viendo Claro Ahora el primero de bach a tope No comete nada al respecto A full A full HD Dale, dale, dale Madre mía Vale, voy a parar así De YouTube, me lo va a censurar No, echa para la tipa atrás Para el tipa atrás No, pero cuando se está bajando ¿Sabes? Ahora, ahora, ahora Dale, dale Dale, no Dale Ya tú sabes, mamita Vale, paredos Hostia, es que chiso Pues A ver, llámame ese pompis El quirófano, ¿sabes? Llámame ese pompis, tío Que me enseñe ese ¡Ay, ay, ay! Dios Vale Sí Qué sensual Tu pelo Vale, no digas nada A ver si YouTube Me va a censurar este vídeo Que está detrás No Juan Carlos ¿Qué? Es que te digo Estás detrás y tú te giras, ¿sabes? En vez de tirar recto Y que ya te dé la vuelta de él Por sí solo Y si está delante, ¿qué? Ostras, yo quiero un bote de pintura Para beber todo rico, ¿eh? Nada, se puede abrir No se puede abrir No se puede usar No se puede usar No se puede usar No se puede usar Dale, ahí Venga, pequeña Joder, macho Venga, por delante Me da igual Dale, 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 dale Loco Joder, macho Ya me pone helado Qué tipito A que tú no caes por ahí, cabrón Que no Mira, mira, mira Mierda No puedo Mira, mira, mira Que quepo ahí Para, para Ah, que no avanzo Ah, vale, ahora, ahora Tiene que hacerlo yo Pensé que iba a ser una animación o algo Sí, sí, también Ostras No corras, no corras No corras Y cuando se corre Es cuando te llevas el susto Es que yo me silla todo ¿Cuando se corre? Sí Macho, yo solo veo esta puerta Ahí no hay una puerta No sé, tío, pero Es que, ¿ves? Yo cuando luego empecé a grabar, tío Yo dije que eso era una puerta, ¿sabes? Es que he visto fragmentos Y he visto esto, tío Y yo digo Que eso parece una greta en la pared Pensaba que la habían poseído Porque estás mirando así Por abajo con el suelo Estoy Si lo has cerrado tú, ¿no? No Lo has cerrado por ahí Lo has cerrado con el brazo, hombre Dejala ya La puerta tranquila Que cansino Vale, vale ¿Puedo abrir y cerrar puertas? ¡Oh, una niña! Un muñeco Y a mí ese muñeco No me da buenas Macho, me da una pena La tía esta, la mía A ver, ¿qué es esto? Ah La hacían vudú a la pobre ¿Sabes? Y esa es la otra niña ¿Qué cojones? Tú corre, Juan Carlos Pero se te llevan a la esposa No, a la teléfono, en serio No es sarcasm A ver si te vas a quedar sin churri Yo que sí Te han recibido en su casa O sea No le puedes hacer el feo de no pasar ¿Quieres pasarte primero? Hostia, me da miedo tú Vale, yo creo que cuando terminemos esto Quédate mirando esa ventana Y seguro que no pasa nada ¡Tarararara! Como de Dios Joder, como llueve, tío De un momento a otro Y menos más que nada de Dios ¿Sabes? Será por la tarde A ver, sí Quiero llamar a mi padre Espérate No Sí, papá Tiene la línea cortada, tío Le han cortado la línea, yo creo Está currando ahí Le han cortado la línea Que te quiero Que igual no salgo de esta Pero, tío, tronco No pasa nada, eh Mira, se ha guardado Vale, vale, vale Ya podemos cerrar Juan Carlos, corta No, no, no Hay que ser un valiente Ah, no, ya Tenemos un mapa ahora Vale, tenemos tres plantas ¿En serio? ¿Cómo cambio de planta? Pues de ninguna forma R, C Ah, vale Ah, a ver si El ático El ático duplex ¿Dónde está la C? La C está Aquí al lado Es que no veo nadie Vale, no vamos a abrir Ninguna puerta Cerramos el cajón Y pa'lante Bueno, pues nada Un baño Que me tranquilizo, la verdad Mira el bote de mayonesa Un botiquín Un botiquín Ah Bueno, si me dan un botiquín Algo me Algo me Sí Juan Carlos Abre ya Me está poniendo nervioso ¿Sabes? Que abras Pobrecito Está esperando No se merece Esta vida Abre Paso Abre Prefiero abrir Y llevarme el susto Que no crece todo el rato Llamando Me pone muy nervioso Y a mí también, tío Tanto el rato Que yo voy a cenar No te suena Que estamos grabando ¡Hostias! Esto me da mal Que es mía Tranquilo, tranquilo Tranquilo Sí, es mía Pero mira ¡Qué cojones! A ver, esta tía me da mucho miedo Pues que está poseída A posarnos Hostias Que potencia Esos músculos Hostias, esos gimnasios Fijo Hostias Que cojones A ver, a ver Mira Que somos marido de mi mujer Bloquear, bloquear, bloquear Pero tengo que hacer pulsar O mantener, tío No lo entiendo No, no, pulsar yo creo Ala, ala, ala No, es malo Es pulsar todo el rato Está poseída No la ves ¡Hija de puta! Vale, yo sigo dando al clip Por si acaso ¡No! Eso estaría guapo en 3D En realidad virtual Ya, ahora que sí Hija de puta Me ha puesto fino, ¿sabes? Ya tienes al lado Que te va a matar Vale, ya se le ha ido ¿Lo veis? Está poseída Sí, yo también puedo oírla Por los cascos ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué haces? ¡Dale, fuerte! Que no está yo en los vecinos Como a mí Sí, eso lo ha hecho el espíritu No lo ha hecho ella, ¿eh? O sea, los dos primeros sí Pero ese último no ¿Qué demonios eres? Mía No tiene sentido Lo que ha dicho Ah, medicamento Ah, para ti, ¿no? A ella no la vas a curar ¿No? A ella que se joda ¿Vas a dejarla ahí en el suelo? Tienes la vista delante de mí Para bonos Tú la dejas ahí, ¿no? Que le vaya bien Que le vaya bonito ¿Qué hacemos, tío? Es una poseída No, ya no Ahora mismo está Ah, que puedes pasar delante de tu mujer La puedes pisotear Y decirle Mira, aquí están tus restos Y que te den por culo Hostia, tengo unas buenas hostillas Para partir tú Es que estás y saca cuchillos De cualquier lado Coge ahí una No, no, no Que estaba cuchillo Con la mala pared ¿No la habéis visto? ¿Ah, sí? Sí, no la habéis visto No, si es un cacho de astilla Ah, vale, sí Que no la mates ¡Oye! Bloqueala o algo Oye a los otros No, pero la bloqueas y ya está No creo que su Que la intención del juego sea matarla Bueno, vais a estar ahí todo el rato pegándose ¿O cómo va el tema? No sé No sé si esto queda o no Pero yo sigo Ostras Me he quedado sin mujer O Carlos Nada, soy Esto no es maltrato Maltrato en el doméstico Esto es, pues, cariño Pero de otra forma Ostras, chaval La que he liado Tira la pantalla llena de sangre Responde al teléfono, hombre ¿Qué te estás llamando? Voy, cansino Falta de respeto Eres peor que una mujer Digo, ¡eh! No he dicho nada, vale Joder, es que ya me vais a alterar alguna feminista Eh, va sin querer, vale Perdona No veo los subtítulos, tío Me ha tirado el micro para adelante Sé muy poco de este juego Pero si tienes todo Ahora ¿Vale, tronco? Eh, yo primero haría Yo Vale Corta aquí, corta aquí, corta aquí No, no, no ¿A qué sigas adelante? ¿Hasta dónde se puede guardar? Vamos, 25 minutos Ah, vale Que se puede guardar Eh Pensaba que podías jugar todo lo que quieras Y ya está Eso por si acaso, ¿no? Por si lo necesitamos Pártete unos libros Nos hacemos aquí unas papelas Jejeje Yo no entiendo Clavo en un lado y se abren otro, ¿sabes? Es como Venga, márchate ya, ¿eh? Esto es baño, va, vale Que esto no da la calle Bien Perfecto Ah, mira, esto no lo he abierto No, eso es lo de antes Es el pasillo Ah, si es verdad Ah, vale, la puerta cerrada Vale, he hecho el ático, ¿no? Volve a subir aquí, ¿no? Es que el ático no hay otra cosa A ver, supongo que será esto Pues no, no funciona Pues bueno, chicos Yo creo que lo voy a dejar aquí Jejeje No sé cómo lo ves, pero Yo lo veo bastante bien Sí, sí, yo lo veo perfecto Yo lo veo muy factible todo No sé cuál de las dos es la jugada Pero bueno La que has jugado o la primera Da igual Si se te va a guardar en cualquiera de las dos Bueno, yo guardo en esta Y quizá lo que Dios quiera Pues bueno, chicos Espero que os haya gustado Aquí lo hemos dejado No quiero... Aquí lo vamos a dejar No quiero darle más vueltas No quiero que me salga ningún espíritu Ni mucho menos Pues no te muevas A ver si va a salir alguno Cállate ahí talando el árbol Ahí te he visto Mientras te despides Pues bueno, chicos Aquí nos quedamos No te despidiendo el gameplay Vale, me he equivocado Vaya, por Dios Carlos, apunta bien, eh Bueno, buh, buh Y bueno, chicos Aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado el vídeo La verdad es que con Álvaro Pienso que se va a hacer más ameno Y va a gustar más la serie Así que, chicos Aquí lo dejamos Algo que comentar Álvaro al respecto No Que... Muy largo Vale, ya Yo como lo tal le flipo Bueno, chicos Pues aquí lo dejamos Chao, chao Adiós Oh, que me puedo defender Que me puedo defender Juan Carlos, no avances Que no estás grabando Juan Carlos, yo ya no voy a ver más No va a perder ese sentido O sea, todo lo que veas A partir de aquí Ya no va a tener gracia Cuando me vayas a grabar Que ya está Que solo era para seguir un poco la grabación Que molas Es decir, lo típico de Juan Carlos, por favor No, no, no ¿Sabes? Tendré que haber hecho algo así Ah, vale Vale, creo que era F4 Ostras, ahora la luz Como jode Ya veis Ya veis Actíbala Ya que me está Actíbala Como que fuese Un mapa de Zumbi Skates Actíbala La luz Que me trae Comprir La titana Que me trae Y